Buenas tardes, buenas tardes a todos. Es Coralie y hoy vamos a hablar de la conciencia. La conciencia es un concepto bien cargado de toda clase de conceptos. La conciencia suena a que es una cosa y en realidad es una cosa. Pero se puede aplicar de tantas diferentes formas que yo tengo un sistema. Cuando escribo conciencia uso una C grande o una C chiquita. Cuando estoy hablando de la conciencia universal, cuando estoy hablando de esa, ni la palabra se me ocurre, conocimiento primordial de lo que es, de ser. Esa inteligencia organizadora que se conoce a sí misma. O sea, la mente de Dios o la conciencia divina o la conciencia universal. Es eso que, de lo que todo, es lo que ha causado que todo exista. A eso yo le llamo conciencia con C mayúscula. Entonces, cuando yo estoy hablando de el ser humano y su forma, sus estados mentales, sus estados mentales, uso la palabra conciencia con la C minúscula. Esto es porque en un ser humano o en un ser viviente, la conciencia tiene muchos, tiene muchos, no significados exactamente. Según el diccionario, la conciencia es el estado de conocerse a sí mismo o de conocer una situación o de conocer una responsabilidad. Si yo tomo conciencia de algo, yo me doy cuenta de que algo. Puede ser que me doy cuenta que estoy viva, me doy cuenta que existo, me doy cuenta de que hay personas al lado mío, objetos al lado mío, estoy consciente de lo que estoy pensando, estoy consciente de ser. A eso también se le llama autoconciencia, pero interesantemente en el diccionario es la definición de conciencia. Para complicar todavía más en la metafísica causamos conciencia una vez más y es cuando estamos hablando de estados cerebrales, estados mentales del ser humano. Por ejemplo, en la metafísica se divide el ser humano o la mente del ser humano con mente consciente, mente subconsciente y mente superconsciente. La mente consciente es la parte de la mente humana que no solo observa, sino que critica. No solo observa, sino que cataloga y compara. Esto es necesario y es algo que ha causado que se desarrolle en partes del cerebro. Nosotros tenemos partes del cerebro que están dedicadas a eso, a recordar cosas que pasaron antes, a comparar cosas que pasaron antes con cosas que están pasando ahora y formar opiniones. Eso se conoce como discernimiento. Cuando tú miras algo y sabes que hay algo que no cuadra. Cuando alguien te dice una mentira y tú dices, no, eso no es verdad. Yo sé que eso lo que pasó antes para darme cuenta dónde está la mentira. Eso es producto de la parte moderna del cerebro que se le llama conciencia también. O sea, para completar. La parte primitiva del cerebro, y estoy hablando de biología, está encargada de observar y guardar. Observar y guardar. Ahí es donde nosotros, gran parte de las emociones están asociadas. Y por eso es que a veces una emoción fuerte hace que te recuerdes algo que pasó antes. Porque esa parte del cerebro tiene esas dos funciones. Observar. O sea, y cuando digo observar, uno observa no solo visualmente, sino que, oye, uno siente y todo eso está siendo guardado por el subconsciente y metido en la memoria. Eso es algo que sucede todo el tiempo y es automático. El subconsciente no tiene opiniones porque esa es, eso está en el, en el, ese es el trabajo de la mente consciente, es mirar en el, en el pasado o en las memorias. No en el pasado, el pasado no se puede mirar, pero uno puede ir a las memorias, ver algo que pasó antes, compararlo con lo que está sucediendo ahora y formar una conclusión. Eso todo pasa en la parte de la frente del cerebro, en, en el córtex frontal y prefrontal. Y eso es algo bastante moderno. Entonces, la metafísica nos da una, una parte más de la mente, que es la parte que se conecta con la conciencia universal. La conciencia con C grande. La conciencia universal, nosotros tenemos, estamos conectados con ella, no solo, no solo porque estamos vivos y existimos en el universo, sino que tenemos una parte, una facultad de percepción y de, digo conciencia porque no sé qué otra palabra usar, atención, enfoque, que está, está conectado con la conciencia universal, la conciencia con C grande. Y eso es algo que, que normalmente no lo utilizamos porque estamos ocupados usando la conciencia, la conciencia, ¿cómo se llama eso? La conciencia biológica, la conciencia, la mente consciente, mejor debería llamarla mente consciente, mente subconsciente y súper consciente, en vez de decir conciencia. Pero, de todas maneras, la conciencia, siendo un estado, puede ser algo individual, algo de, de cada persona y también puede ser algo universal. Y vamos, ahora vuelvo a la conciencia, la conciencia, la conciencia universal. Hay un, hay un grupo de científicos, un instituto llamado Instituto de las Ciencias Neoéticas, que han definido conciencia como algo que existe, hablando de la conciencia universal, la conciencia cósmica, la conciencia divina. Estudian la conciencia con C mayúscula y hasta le han dado una definición que solamente ellos tienen, o sea, los que son miembros del Instituto de la Ciencia Neoética. De que la conciencia universal es como un campo, es como un campo, como pensamos en campos magnéticos, en campos cuánticos, en campos, campos, pues ellos ven la conciencia como un campo y todo, todo lo que es, es conciencia. Todo lo que existe es conciencia. El universo es la conciencia, cuando, cuando el universo comenzó a existir, era porque la conciencia se había vuelto consciente de sí misma y eso hizo que, que el universo existiera. Esto, esto viene de la religión, creo que viene de la Vedanta, pero es una forma muy bonita de, de ver el universo. Es como la actualización de la conciencia. Y es muy bonito, es muy, es un pensamiento muy bonito, en mi opinión. Por supuesto, habrá quien diga, estos científicos quieren cuantizarlo todo. Bueno, eso es lo que la ciencia hace. Trata de estudiar algo, pero tiene que cuantizarlo primero, porque si no tiene nada que estudiar, entonces no puede estudiarlo. Y yo considero que es algo positivo de que hay científicos que quieren ver la conciencia como algo que existe y no, y no decir, ah, eso es tonterías mentales de la gente. Pues este, y le han, también le han llamado a el campo de conciencia la nosfera. O sea que, que es muy gracioso porque eso es lo que Jung llamaba la conciencia colectiva, la nosfera, el, la atmósfera de pensamiento que existe, como algo que existe. Pues yo, esto no, esto no es muy profundo, solo quería mencionar los tipos de conciencia de los que hablamos cuando estamos hablando en metafísica. Y como usamos la mente cuando también estamos teniendo desdoblamientos, porque cuando uno se desdobla, usualmente está usando todas las mentes a la vez. Y, y, y quería mencionarlo porque cuando yo hablo de la conciencia, yo le pongo la C mayúscula cuando hablo de la conciencia universal, y pongo la C minúscula cuando estoy hablando de la conciencia humana, de la calidad de conciencia humana. Y cuando estoy hablando del cerebro, trato de usar las palabras mente consciente, mente inconsciente, mente subconsciente y super conciencia. Y también era una forma de aclarar esto, para los que leen lo que yo escribo y digan, ¿por qué están hablando de esto? Y ahora empiezo a hablar de lo otro, ya saben por qué. Y que tengan unas buenas tardes, y chao. Gracias. 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 Gracias.